¡Hola Tutti y Mundi! ¿Cómo están? Un saludo, gracias por estar aquí. Hoy en la receta del día tendremos este rico ceviche de camarón con mango. Ya están listos los ingredientes así que vamos a comenzar. Y aquí estamos ya listos con nuestros ingredientes. Tenemos chile serrano, limón, cilantro, cebolla morada, ajo, pepino, aguacate, mango, sal y pimienta y los camarones que así es como los vamos a necesitar limpios y cocinados así como los ven. Ahora a continuación lo que vamos a hacer es a cortar en julianas nuestro pepino y la cebolla. Y bueno mis queridos ya estamos aquí de regreso con nuestros ingredientes que ya están listos casi para ensamblar nuestro ceviche. Nada más que antes de hacerlo lo que quiero explicar es que hice con nuestros ingredientes. El pepino yo estoy usando el pepino persa que ustedes saben que es el más tierno y tiene menos semilla. Lo que hice fue limpiarlo y cortarlo así en medias lunas así como lo estoy mostrando aquí. También limpí el mango y lo piqué en porciones pequeñas. Aquí ya lo tenemos listo. El mango les sugiero que lo compren no tan maduro para que ustedes lo puedan cortar bien y no se desbarate en nuestro ceviche. También aquí tengo la cebolla en medias lunas lo más fina que podamos. El cilantro y los camarones lo que hice fue cortarlos a la mitad. Así este habrá más chance de que estén más esparcidos en nuestro ceviche. Esto es lo que vamos al ratito a ensamblarlo. Lo voy a hacer a un ladito y ahora lo que les voy a dar paso es a estos otros ingredientes que vamos a licuar ahora mismo. Es un poco de pepino, del mismo pepino que tenemos acá cortado. Yo separé este poco. Cilantro lavado, fresco, jugo de limón y en este otro bol tenemos los chiles serranos y los dos ajitos. El chiles serranos, yo como el picor es muy fuertecito, nada más les dejé un poquito de semillas pero eso es al gusto. Y tenemos aquí sal y pimienta. Esto que acabo de mencionar ahora mismo lo vamos a poner en nuestra licuadora y lo vamos a llevar a licuar. Así que vamos a comenzar para tenerlo listo y continuar. Ponemos todo y lo llevamos a licuar. Y seguimos. Y bueno mis queridos, ya lo llevé a licuar. Aquí se los muestro. Así nos tiene que quedar. Lo vamos a reservar aquí por unos momentos. Y ahora lo que puse es este bol grande. Y aquí es donde vamos a mezclar nuestros ingredientes. Comenzando por el camarón. Le voy a agregar ahora mismo la salsita que acabamos de licuar. que tenemos aquí reservada. Lo mezclamos. Y vamos agregando la cebolla. Yo estoy haciendo poca cantidad. Porque aquí en casa solamente yo puedo. Yo me lo como. Lo que pasa es que mi esposo es este alérgico a los mariscos. Y entonces por eso estoy haciendo esta cantidad. Pero en la cajita de información voy a dejar esta cantidad. Y ya si ustedes gustan. Pues la doblan. Para hacer. Más este. Más ceviche. Aquí voy a poner ahora. El cilantro. Ahora mismo voy a agregar el pepino. Y por último aquí tenemos el mango. Que va a quedar este ceviche. Delicioso. Y como ven. Aunque es poco. De todas formas se hace bastantito con todos los ingredientes. Y siempre me toca. Pues compartirlo. Siempre hay que compartir. Para que. No se nos vaya. A echar a perder. Y bueno ahora. Lo que toca. Es nada más probarlo de sal. Y en unos minutos. Vamos a. A terminar nuestro video. Para probarlo. Y bueno mis queridos. Ya estamos aquí de regreso. Con nuestro rico ceviche. De camarón con mango. Pero antes de continuar. Les quería comentar. Que el aguacate. No se me olvidó. Lo que pasa. Es que el aguacate. Se sugiere. Ponerlo. Antes. De. De servir. Para que no se maltrate. Y pues nuestro ceviche. Luzca. Lo mejor posible. Aquí se los muestro. Ya con el aguacate. Miren. Que lindo. Quedó. También. Otra sugerencia. Es. Que antes. De servirlo. Le demos. Un poquito. De vuelta. Para que el jugo. Que estaba. En la parte. De abajo. Pues vuelva. A empapar. De su sabor. Nuestro. Nuestro ceviche. Y se vea. Más fresco. De su sabor. Yo. En esta ocasión. Lo voy a. A probar. Con chips. Pero. En tostadas. Es riquísimo. Ustedes. Ya saben eso. Y a uno. Ahora. Lo único. Que falta. Aquí. Sería. Una cervecita. Como les parece. Porque esto. Ha de estar. De picante. Buenazo. Con su permiso. Y aquí vamos. Mmm. 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 Y si que lo está. Que quedó. Picantizo. Picantito. Mmm. 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 Riquísimo. De verdad. Que se lo recomiendo. Para esta primavera. Y bueno. Mis queridos. Por hoy. Me despido. Esperando. Se encuentren. Muy bien. Recuerden. Muy pronto. Será ya. El día de Pascua. El día. De la resurrección. Del Señor. Ya. Está aquí. A la vuelta. Así es de que. Tratemos. De vivir. Lo mejor. Que podamos. En estos días. Y compartir. Compartir. Todo. Lo que podamos. Recuerden. Suscribirse. Dejar sus comentarios. comentarios. Y. Recuerden. También. Seguir. Porque la aventura. Nos aguarda. Que Dios los bendiga. Y. Hasta la próxima. Adiós.